Un día con el cliente loco de niño apenas... ¡Mamá, mamá! ¡Ah! ¡Ay, no, 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 no! Pero, gente, espérate. Cortos comerciales. ¡Mamá, mamá! ¿Sí, hijo? Quiero ir afuera. Ok, puedes ir. Un ratito. Pero, Firulay, ¿vas a venir? No quieres. Me voy. Chao. ¡Pixaloca! Yo tengo hambre. Pero, ¿what the hell is this, Spronky? No estamos trabajando apenas. Está cerrado. ¡Ah, sí, está cerrado! Entonces puedo entrar acá. Mi mamá le dijo un ratito. ¡Majaja! ¿Qué haces, hijito? ¡Oh, por Dios! Estamos de la ventana. ¡Majaja! Majaja. ¿Qué haces, francés? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Voy a romper esto, voy a romper esto, oh periódicos, no maestro, ya voy a estar en la casa, esto es horrible, voy a correr, voy a correr, voy a correr, voy a correr, corre, 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 mi pie, no se camina, corre, 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 corre. Corre, 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 mamá, mamá, ¿ya veniste? ¿Ya veniste? Sí, claro, ok, ahora, mamá, es una emergencia, es una emergencia, nos vamos a arrestar, ¿de qué hablas hijo? Es que Bill Cortell dice que nos arrestarán, ¿de qué hablas hijo? Ustedes te romperán la cocina, toma, toma, oye, ¿qué te pasa? Niño malo, niño malo, oye, yo te golpeo, te pateo. ¡Ah! ¡Ah, mi cabeza! ¡Ah! ¡Tola! ¡Ya estás castigado! ¡Oh, mamá, ya puedes! Filolais, nos vamos, nos vamos, pero tú te vas. Me voy a mi cuarto. ¡Oh, mi papá! Era un marinero. No, está, está aquí en casa, es domingo. ¡Hola, papá! Estoy viendo YouTube Kids. ¿Qué te pasa, papá? Tú la verás que hay al trabajo, es YouTube, domingo. El domingo, estoy viendo mis, eh, los, estoy viendo los Vengadores. ¡Oh, no! ¿Los Vengadores? ¿Dónde? YouTube Kids. Ey, pero, ey, pero ¿por qué? ¿Por qué besa? ¿Qué estás haciendo? Estoy viendo Iron Man, ¿cómo baila? Te rompo la tele. Te rompo la tele. Te rompo la tele. ¿Por qué no me castigaste? Ahora ya verás, tu computadora será muerta. Toma. ¡Ah, mi computadora! Mi computadora. ¡Oh, what! No, eso no. Espérate, la computadora. Pero, no, de verdad hay que morir. Espérate, tengo que abrir la ventana. Ya está listo. Rompo la ventana. ¡Ah! No, mi computadora. ¡Oh, espérate, hijo! ¡No, no, no! ¿Qué has hecho? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Te castigaré! ¡Ah! ¡No! ¿Qué hiciste, padre? ¡Ah, no pierdas la ventana! Ahora voy a lanzarte. ¡Ay, no! ¿Qué haces? ¡Au! 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 ¡Te lanzo libros! ¡Au! ¡Au! ¡Te castigué! Ahora, ¿dónde está mi cuarto abajo? ¡Ah! ¡Aquí está mi cuarto! ¡Qué soy tan chiquitito! ¿Mamá, está bien? Sí, te voy a castigar el doble. ¡Ah! Voy a irme con Firulais. ¡Vámonos! ¡Ah, no! ¡No tengo un carro! ¡Qué mal! Marrobo. 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 ¡Ay, no! ¿Dónde está mi coche? ¡Ah! ¡Ti-ni-ni-ni-ni! ¡Pi-na! ¡Ah, no! ¿Qué? El hospital. El hospital. El hospital. Ya, voy a entrar. Hola. Hola. Espérate. No dice hola. Dice hola. ¿Qué dijiste? Voy a entrar. Hola. ¿Qué te pasa? Oh. Mmm. Mmm. Oh. Hola. Dice hola. Hola papi. Hola. ¿Qué quieres aquí? ¿Qué quieres aquí? Por favor. Mi papá me quiere vengar. ¿Qué dijiste? Bueno, pared tus computadas. ¡Ah! Mi cara. Ah. Mmm. Te rompo la compu. No, no. Mmm. Mmm. Ah, no. No, no. ¿Qué hiciste? Ese no es mi coche. Toma ya. Ay, no. Ah. Qué horrible. No. No. Ya. Ah. Ay, Dios. Ojo esto. Si quiero una camioneta. Ah. Spinini. Nini. ¿Qué? No. Tinini. Ninin. Mmm. 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 Que horrible. Un toro, Max. Mmm. 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 Firulais. Spinini. Ah. Espérate. Firulais. Mmm. Listo. Pin. Ay. Digo. Pinini. 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 Mmm. Me voy. Me voy con Firulais. Me voy a otra casa. Ay, no, no. Foto de corte es comercial. Ay, gente. Mi coche está malo. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Lo sucede. Listo. Ay, Dios. Nos vamos. Digo. Nos vamos. Ah. Nos vamos. Mmm. 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 Dos semanas más tarde. Guajaja, voy a quemar esto Mano está arriba, está restado ¿Qué? Le dan su la computadora Sangre a mí Oh caramba, tengo mi perro que ya creció Ahora soy un chico Ahora tendré que llevarme a mi querido perro A ver Oh no, oh no, ladrones Manos arriba, manos arriba Tengo armas máximas, potencia Oh no, tú ya, te toca perro No, no, mi amor Oh no Listo, ganamos, nos llevamos a esas ramas Estoy grabando Oh, vamos a llevarnos a nuestro perro Destruyendo nuestra choza Ahora sí He destruido mi choza Ahora voy a crear una nueva Ya está lista Nueva Nueva y nuevita Curso comercial Dios Ahora mi casa lo destruí Lo voy a destruir también Ahora voy a ir por mi perro Atacar a mi familia Porque me traicionaron Me castigaron Voy por él Ah sí, voy a pegar una pizza Por algo La mayoría de los Ah sí, como decía Ah sí Veo como una pizza El perro puede volar Llegamos Llegamos Ahorita la chupita Lo destruimos Hola ¿Qué? Ah no Ah, ¿qué me hiciste? Mi ojo Ah ¿Qué me hiciste? Oh Mi cuerpo Toma esto Ok Ok Puedes entrar Ok Entonces ¿Por qué? Gracias No hay nada Me mentiste Otirisporu Yo solo mataré la pala Listo Nos vamos A la casa Vamos Vamos Oh No No Te regotaron Mamá Mamá Sigo Sigo No 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 Si te mataré Ah Ah Les tengo Mira Qué mala Casa Toma No hijo que hiciste Pedazos pedazos No rocas se están destruyendo Todos corran Espérate Cortes comerciales Voy arriba Oh no hijo que pasa Listo Voy a romper las puertas Todo en fuego Toma esto A salir Con el tanque Ayuda Ayuda Jaja Destruido ciudad Adiós gente